Hola que tal amigos de YouTube, esta es la semifinal del torneo FTX Crypto Cup entre el ganador del torneo de candidatos y a Nepoméachi quien enfrentará a Magnus Carlsen en noviembre por el campeonato del mundo contra el campeón del mundo en ajedrez Fischer Random, ajedrez 960, Wesley So esta partida corresponde al segundo set, en el primer set Wesley So había derrotado a Jane Nepoméachi por lo que en este segundo y último set únicamente necesitaba obtener dos puntos de los cuatro que se iban a disputar Wesley So para pasar a la gran final esta es la tercera partida, en las dos anteriores habían hecho tablas por lo que ya Nepo de blancas iba a tener que lanzarse con todo, no iba a dejar llegar a la última partida y con la obligación de ganar con las piezas negras ya en sus últimas blancas tenía que jugársela a ganar ya en esta partida bueno el ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a ver qué pasó abre con D4 aquí Nepo perdón, D4 caballo F6 C4 E6 caballo C3 y parece que vamos a tener una Nims hoy en día tiene algo especial por ahí Nepo preparado y como que por ahí huele eso Wesley So así que opta por no jugar una Nims hoy en día con alfil B4 y juega D5 y atrás pone a un gambito de dama declinado C por D5 opta por la variante del cambio Nepo come de caballo Wesley So y E4 ya establece el centro perfecto por ahí Nepo Miachi caballo por C3, B por C3 y C5 y ahora la jugada torre B1 aquí de Nepo Miachi fíjense que torre B1 tiene una intención muy clara y es que tras C por D, C por D quiere evitar el hacke en B4 fíjense que si Nepo hubiera jugado aquí con caballo F3 por ejemplo y tras C por D4, C por D4 permitiría al negro jugar alfil B4 hacke hay que tapar cambia otra pieza dama por D2 y vemos que se cambian bastantes piezas es verdad que el blanco sigue teniendo una ligera ventaja pero lo que Nepo busca es a toda costa mantener la mayor cantidad de piezas posibles y hacer más difícil el trabajo de Wesley de forzar las tablas por eso hace la jugada torre B1 contra C por B, C por B ya no existe el hacke en B4 además pues hay presión a través de la columna abierta alfil E7 y caballo F3 en roque corto H4 ya ahí Nepo se lanza con todo con el peón de alfa 0 H4, H5, H6 si se lo permite Wesley So B6 ya prepara el fianchetto del alfil en el flanco de dama y H5 ahí viene ya con el H6 así que buena jugada aquí de Wesley So H6 evita el H6 del blanco alfil D3 desarrolla su alfil cambia peones y juega con caballo C6 incrementa la presión sobre D4 alfil E2 de Nepo que ya abre la defensa de la dama sobre ese peón en D4 y alfil B7 ya completa su desarrollo simplemente Wesley So torre H3 ya empieza con el pasaje de la torre por la tercera y vemos que tiene ideas de torre G3 para después intentar meter un alfil por H6 tomando ventaja de la clavada torre C8 y torre G3 ahora amenaza alfil por H6 así que rey H8 ya se quita de esos temas A3 y caballo A5 ataca el peón de D4 y además busca un salto hacia la casilla C4 alfil D3 defiende el peón y caballo C4 haciendo difícil el desarrollo del alfil en C1 rey F1 y caballo D6 incrementa la presión sobre D4 y aquí Nepo pudo simplemente haber jugado tranquilamente con dama E2 defendiendo su peón pero opta por un sacrificio un tanto especulativo con D5 que le permite una gran ventaja a Wesley So ya Wesley simplemente come y vemos que tras E por D seguiría alfil por aunque es interesante analizar la línea porque tras E por D alfil por D5 vemos que existe la jugada alfil A6 hay que analizarla estamos tocando la torre estamos tocando el alfil pero aquí el negro tiene una fuerte jugada caballo E4 se amenaza a comer por ahí en G3 con jaque hay unos jaques en C4 también existe en caballo C3 vemos que tras el jaque la dama en D1 está colgando y única rey E1 vemos que el rey en E1 pues perecería muy rápido por ejemplo una jugada natural de desarrollo como alfil E3 permitiría caballo por G3 peón por y torre C3 con nada ventaja brutal aquí de el negro debido a que la seguridad del rey blanco está muy comprometida y es prácticamente ya perdedora la posición del blanco igualmente tras caballo E4 en caso de que el blanco decida comer en C8 existe la fuerte jugada alfil C4 jaque fíjense que la dama está desprotegida así que única jugada rey 1 para seguir defendiendo esa dama y dama por C8 simplemente se sigue amenazando caballo por G3 jaque caballo C3 está en el aire se viene torre 8 el rey en E1 no sobrevive mucho tiempo ya vemos que este alfil en C4 hace una labor importantísima evitando que se escape por F1 bueno pues tras C por D5 Nepo no le queda más que jugar alfil B2 que mete presión sobre G7 y aquí D por E4 mete un doble por ahí alfil por G7 rey H7 y alfil por F8 tras alfil por vemos que el doble se mantiene así que vamos a ganar prácticamente pieza por ahí y torre G4 de de Nepo que quizás pudo haber jugado ya aquí con alfil E2 un poco mejor quizás será este alfil E2 el negro capturaría y jugar esta posición por ahí alfil por y continuar intentar aguantar un poco más esta posición hace torre D4 y ya permite la captura de ese alfil vemos que se elimina ese poderosísimo alfil y ahora el rey está más expuesto en esta diagonal vemos que el alfil en este caso era más importante sostenerlo para evitar problemas a través de la diagonal torre D4 parece que ya clava ese caballo y torre C3 evita que capture de dama con torre C3 vemos que se amenazaba dama por D3 y tampoco puede capturar de torre porque existe alfil A6 vemos que si no hubiera hecho este torre C3 pues comería de dama como les digo dama D2 toca la torre y dama C7 se desclava y además defiende la torre en C3 dama F4 y alfil por F3 ya elimina ese alfil le cambia piezas que por F3 manteniendo aquí presión sobre la clavada torre C4 le busca ya el cambio de torres torre D1 y torre por D4 cambian tras dama por y aquí dama C4 que ya le busca el cambio de todas las piezas Nepo aquí con la obligación de ganar hace dama E3 vemos que quizás pudo haber comido en D3 pero la verdad que ese final lo aprieta el negro muchísimo por ejemplo si Nepo hubiera comido en D3 simplemente dama por torre por y rey G7 en este final con las dos piezas por la torre y mejor estructura de peones el negro va a apretar muchísimo el blanco tiene cero posibilidades de jugar a ganar por eso es que Nepo juega dama E3 tiene la obligación de ganar y su idea es recapturar el torre en D3 para no cambiar damas caballo B5 toca el peón en A3 torre por alfil por vemos que no puedes comer debido a la clavada rey G2 ya se desclava ahora sí que amenaza comer en A3 así que alfil C5 quita el alfil simplemente Wesley dama D2 y caballo B4 bloquea la columna D y da paso al avanzo del peón de B torre 3 y A5 ya empieza a avanzar su peón pasado torre 5 F6 le toca la torre torre 4 F5 le vuelve a molestar torre 8 y dama F7 le mete presión aquí y además el peón en H5 está colgando dama E1 defiende la torre por ahí le mete un jaque aquí Wesley para ver a dónde se viene ese rey y además vemos que lo aleja de la defensa del peón en F3 rey H1 y caballo por F3 dama D1 toca ese caballo pero tras la jugada de dama F7 vemos que es un doble en la torre y además el peón en H5 está colgando no hay forma de evitar tras dama por H5 pues ya se termina prácticamente la partida dama por rey G2 dama G4 y es lapidario prácticamente a la posición de de Nepo así que tras dama F7 simplemente se rinde y Wesley So logra los dos puntos que necesitaba por lo que ya la cuarta y última partida que estaba programada ya no se juega y termina pasando a la gran final Wesley So y vamos a tener una final muy emocionante porque ahí Magnus Carlsen se va a enfrentar a Wesley So que es su su bestia negra su su rival que más le ha costado a Magnus ganar en las finales vemos que en las finales que se han enfrentado Wesley y Magnus pues Wesley lleva la delantera por ahí así que va a estar interesante una lástima que no hayamos tenido a Nepo en la final que hubiera sido un mundial adelantado casi por ahí ver ahora una imagen con todos los resultados del día de hoy en la semifinal ya se me estaba olvidando mostrar esta imagen y vemos aquí que Nepo pierde con Wesley mientras que Magnus derrota a Radjav la final va a ser Wesley So contra Magnus Carlsen el día de mañana empieza la final de ida y Nepo contra Temu Radjav es el match por el tercer lugar y ahora sí gracias por ver el video denle like suscríbanse hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!